Vámonos con otra cosa y voy a grabar lo que voy a hacer ya, ya no más misterio y música, no, música sí, música sí, no más misterio y, mis huevos, ya no más, porque muy, me está faltando, misterio y noticias ya no más, ya no más noticias, no, ya no más noticias y, y, y misterio ya no más, y no más voy a dar con quejos a los signos, no más con quejos, no voy a dar que se va a pasar ese, ese día, no, 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 te voy a dar con quejos para que te den la que, y así, no más eso, no más voy a hacer tres temas, ok, ah, reporte mis, no, no más eso, ok, no más de cosas, ok, en vivo, los jueves son en vivo, Ojen, en vivo, los jueves son en vivo, y, no voy a la boca, ok, ya, y, ya, no más eso, y, ya, 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 lindo mejor, le echo a Dios, y ya me siento muy bien, muy bien, y ya voy a comenzar a hacer estos tres temas y ya, y ya estos tres temas tienen varios días que están haciendo y ya, ok, el lunes voy a hacer deportes, el lunes deportes, ok el lunes un poco enjaje de la semana, la semana de los deportes o la semana de los deportes la semana de los deportes, la semana que está pasando, de la liga MX y de liga MX, liga femenina y la SUG, la SUG 17 la SUG 17 voy a hablar de estos temas, de no sé cuántas partes, ya tenía mucho, ya tenía como un mes, algo así, algo así, no me acuerdo a veces no, y todo, y no quedo acá, quedo nada más cosas y ya, 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 ya no voy a hablar tanto y ya, nada más queda acá de eso, lo que voy a hacer esta semanita, toda esa, la otra semana, 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 y la otra semana voy a hacer eso, voy a hablar de el lunes, deportes, después los deportes y los, y por otro día voy a cantar, o sobretele, cuando digan al mismo canto, cuando digan al mismo así, primero cuando digan al mismo, porque yo amo la sucia, ¿chi BS? porque a veces te da eso, la gran enfermedad mía, a veces, en lo que tranquilo, a veces es feo y a veces es cierto, trastomental, a veces te hace que hay cosas que no son, porque me dicen que no tengo eso, o no tengo eso, o me dicen que hay gente, no, una vez en la escuela me decían que yo tenía esto y me cesaban tanto, y una vez mi papá paró eso, que no me decían de trastomental, me estaban diciendo eso, duraron cuantos años diciendo eso a mí, duraron, como cuantos años, el niño hasta, como, duraron mucho, diciendo esa palabra que yo tenía, esto y no, eso no, no tenía hecho eso más, eso no, como 16 años diciendo eso y por eso me, llegó un momento que dicen no, no, todo y eso me pasó, y por eso, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, de todo, y de todo poco, y voy a acarar a esto, no, nomás estoy paquitando por la cara, pero tantas cosas, tantas cosas que me hice, y ya, No tengo eso que decir, y ya, otras cosas, y ya, son cosas que me dicen a la escuela también, y tantas cosas, yo, a veces, mi problema mío es guardar tanto, y mi problema mío guarda tanto, y no decir lo que siento, para no tener problemas, y a veces, me llaman los problemas, para no, que no dice nada, que te quedas callado con, que me van, que diría de mí, me van a decir que no, me van a decir que sí, y así, cosas de esas, cosas de esas, se sentía, eso, a veces guardo mucho, y cuando, cuando, ya sabes, y cuando Taro, se pone así, se puede llegar a, ya sabes, ya sabes, ok, ya sabes, y eso, ya sé, estoy tratando de salir adelante, y ya voy a, ya voy a tratar todo, ya voy a, a sentirme mejor, con mis familiares, o, o con, gente que, me caen bien, o, como gente que, ok, como gente que me, pues, hasta con gente que, me dé conmigo, bueno, y ya, y ya, no tengo esto que decir, y, y ya para otro, y para otra semana, un poquito mejor, la otra semana, ya mejor, ya no va a haber tanto, tanto frío, tanto eso, que decían, y voy a aclarar una cosa, y no te enojen, lo que hacen noticias locales, o, 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 como se llame, noticias, cualquier noticia, a veces, ellos, provocan, lo, los problemas, ok, no quiero, no quiero, no quiero captar problemas, ok, no más, creo que, a veces las noticias, provocan eso, a tu mente, ok, a tu mente, provocan eso, y para una mom, y la gente, me va a mojar conmigo, la momela, también, que provocan el misterio, que provocan cosas, que no son, también, todo, todo es, todo es, que te mete mucho, también, ok, y, ten mucho cuidado, y, y hay gente que no acepta, y, cada quien, eso por el mal de cada quien acá, y, por eso, esto me está pasando bien, no viamos melas, eso, ya tenía, de niños sí, de niños sí, viamos melas, de niños sí, y, y, y hay un momento, que me confundió una momela, de, no recuerdo, que estaba viendo de, no me quique, ¿qué?, que estaba sintiendo, que no sabía, pero que no, no, nunca he tenido, esto, y, todo lo entiendo, es, como, como, pfff, me ha quedado cosas, el niño, el niño me pasó eso, me ha quedado cosas, para, que eran muy, muy claras, muy claras, muy claras, muy claras, y, y ya, nomás, eso, entonces, tengo que decir, y, 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 y eso, y más cosas, tengo tantas cosas que decir, no puedo decir, oye, un, dos videos, no puedo decir tantas cosas, porque está, me llevado, eh, poco a poco, gracias, y, y yo sentía, que me estaban, te voy a decir, que me estaban cateando, el canal, porque está diciendo cosas fuertes, en el último video que hice, de noticias, dije, una cosa que no, que ya saben, y ya, Y ojalá que ya no me caquen, ojalá que ya se plaquen los, la gente que no me quiere ver bien, ok. No hace eso y yo ayude a ellos también, eso ya. Yo lo ayude, yo lo ayude a ellos también y no me olvide a mí, como dicen, como dicen. Esos problemas molan mucho porque nos dicen, estos problemas, porque nos dicen y todo. Y ya no, ya no voy a decir más que esto porque es mucho que esto, ya lo voy a decir. Yo me comí que yo voy a dar la boquita, ok. Gracias por compartir, por compartir gusto, en el gusto no hay un problema, no hay problemas. Y ya, ya va, ya va, ya va a llegar un mejor, en marzo va a ser mejor, en marzo un poquito loquito, un poquito. Ya se va a calmar, ya se va a calmar lo difícil de ese año, ok. Difícil de, de momento 18, o no tomo momento 18. Ah, sí, tomo momento 18, ah. Sí, tomo momento 18, no se sucede, tomo momento 18 y, y ya, ya encontré mi camino de, de luz y, y, por qué siento eso todavía, quiero tomar agua, porque tengo otro nivel ya, tengo otro nivel de, de, de cuerpo. Y a veces, no se asusten, a veces, un momento llegué, a pensar que no, no soy de aquí, un momento llegué a pensar eso. Solo imaginando, no sé, pues es cierto y, y me van a decir que estoy, porque tengo que, no soy loco, no más estoy tratando de abrir mi corazón, ok. Estoy tratando de abrir mi corazón y, 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 ojalá que ya salgan todos los problemas del mundo y el problema mío, primero piensan en mí y después ya piensan en otra gente. Este es el problema mío, este es el problema de tarot también, que no piensan en ellos, este es el problema de tarot, ok. Que no piensan en ellos, piensan en otras más y, y ellos hacen daño a ellos mismos, ok. Y, y, y ya, pero no, a la gente de Facebook, y no se ve bien, no, no más, oye un mensaje, ok. Y, y, y ya, no más que, estos dos mensajes, y ya. Y, 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 y ese, ya me voy a sentir bien, no más estoy tratando de juego para, no sé. Ya, ya, ya le regó como dice ayer, le regó y, y ya. Ya. Y, y ahorita voy a, voy a cantar, no sé, ok. Ya siento alegre como canto, ya, ya, ya soy alegre, ok. Y, ya, acabé. Y, y, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, ya voy a hacer a, mi boca, un momento, ya no más misterio, ya no más norcita, ya voy a hacer a mi boca un poquito, de eso, de misterio y norcita, me voy a, a salir un poquito de eso, ok. No, no voy a dar, no más voy a, ya, no más eso, no voy a dar, no más voy a dar de, de no, de deportes y de, y de canciones, ok. Y también de, de vez en cuando decir, de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando, dan consejos, no, no decir que se va a pasar eso, no, 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 eso no, ok. No más consejos como son, y ya, los carácteres de los signos, para que se deslaje en los signos, no más eso. Y es eso para, ya saben, todos mis amigos ya saben cuándo y ya, ya saben cuándo. Ahí, ahí comparte, adiós.